Se viene una segunda parte donde quien va a ser un poco el actor en tratar de buscar justicia, no tanto con la problemática en sí, sino con quienes han hablado un poco de más, es Jaimamón. Primicia, Tomás. ¿Y vos vas a acompañarlo, digamos, jurídicamente? No, 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 yo no. Pero creo que se viene eso, que va a ser... Alumnia, sincuria... Va a ser sangriento. Pero viene por... Sangriento. Sangriento. ¿Por qué? Porque también hay algo que tenemos que nosotros explicarles a la gente, que tiene que ver con esas guerras de medios y de productoras. Creo que lo que están evaluando precisamente en el caso de Jaimamón es esta guerra de productoras y esta ida de Jaim de América a Telefe, y a su vez Telefe, que no se sabe si tomó tal vez la mejor decisión en esto que es una... ¿Condena? ¿Cancelar? ¿Cancelación? ¿Es una condena? No sé los términos del contrato y qué evaluaba, qué pasaba... Olvida... Esto es extra contrato, porque si yo, como medio, tomo una decisión que notoriamente a vos te perjudica, eso tiene, o sea, provoca un daño y está fuera de contrato. ¿Le va a hacer un juicio a Telefe? No sé, no sé, vos que sos inteligente, pero al vez podrías... No, bueno, entiendo que sí. Ah. Entiendo que sí, hay que llevarlo.